Vamos a racionalizar con un exponente negativo. Vamos a hacer lo siguiente. Colocamos la misma cuenta. Esto nos quedaría 1 partido raíz cuadrada de 2 elevado a la menos 3. Y esto lo multiplicamos por 1. Este 1 escrito de forma inteligente lo vamos a escribir de la siguiente forma. Raíz de 2 elevado a la 5. Raíz cuadrada de 2 elevado a la 5. Entonces esto nos va a quedar a lo siguiente. Multiplicamos raíz de 2 elevado al cuadrado por 2. Esto es lo mismo que 2 elevado a la 5. Dividido entre raíz de 2 elevado a la menos 3 por 2 elevado a la 5. Utilizando las propiedades de las potencias en el exponente. Esto nos quedaría raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Y arriba nos quedaría, sacamos el 2 elevado al cuadrado fuera. 2 elevado al cuadrado. Por la raíz de que nos queda dentro, menos 2. Es decir, zas, zas, nos queda 4 raíz de 2. Dividido entre lo que nos queda abajo 2. Es decir, esto quedaría 2 raíz de 2. Y de esta forma habríamos racionalizado con un exponente negativo. Negativo.